Cuando te encuentres mujer, ahí estaré al lado tuyo Ahí está sobre las paredes, no voy a estar Allá te de la montaña, donde se oculta temprano el sol Me dovió el ranchito triste y abandonada ya mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver, no me digas a Dios Y agarraste por tu cuenta las barrandas, paloma negra, paloma negra, paloma negra Ay corazón que te vas para nunca volver, no me digas a Dios Y agarraste por tu cuenta las barrandas, paloma negra, paloma negra Y agarraste por tu cuenta las barrandas, paloma negra, paloma negra Y agarraste por tu cuenta las barrandas, paloma negra, paloma negra